Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en Atrias Pen, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pérez Torres. ¡Comenzamos! Como visteis en anteriores vídeos del curso de derivadas que estoy desarrollando, los dos primeros vídeos están dirigidos hacia la definición de derivada y su relación con los límites. Es importante que si no resuelves bien límites, veas este curso completo que tengo de límites, porque te voy a dar las pautas desde cero, pautas que van desde los límites de funciones más sencillas a límites un poquito más raritos y tal, poquito a poco, porque si no entiendes bien los límites, las derivadas te van a costar un poquito más o bastante más, sobre todo la definición. Entonces, ahora damos un paso más. Es decir, yo lo que hacía anteriormente en otros vídeos os dije, la tabla de derivadas la tenéis que tener siempre. Yo la puse en mis descripciones, en este vídeo también la pondré en la descripción. Una tabla de derivadas la tenéis que tener. Y ahora lo que vamos a hacer son ejercicios de tipos de funciones y sus derivadas. Es decir, ¿esa tabla de derivadas de dónde viene? Viene de coger esa función, de ponerla en la definición de derivada y hacer el límite y ver qué resultado te da. Entonces, nos lo han puesto en tablas para que nosotros cojamos la función y la podamos derivar directamente sin pasar por el límite. Eso es lo que vamos a hacer en estos vídeos. Vamos a empezar por funciones polinómicas, funciones de polinomios que tengan a lo mejor término independiente nada más, que tengan poquitos términos en el polinomio, con funciones irracionales, un poquito de mezcla, empezamos a hacer divisiones. Os voy a enseñar muchos trucos para que las podáis desarrollar de la manera más fácil. Bueno, y ahora nos vamos al ordenador. Bueno, como os he dicho anteriormente, a la hora de hacer derivadas empezar por las funciones más sencillitas. Por ejemplo, aquí tenéis una función que es una constante. La función de una constante es su derivada es igual a cero. Es decir, cualquier constante que tengáis ya puede ser numérica, como es este caso, o como una letra, como es este caso, porque la función depende de x. Y aquí, como no hay x, eso es una constante. Igual ocurre en esta otra función, que a interviene como constante, no como incógnita. Por lo tanto, sus derivadas son cero. Si tuvierais la función f de x igual a 3x, yo os aconsejo que el 3 lo dejéis igual. Y luego derivéis lo que es la parte que tiene la x. Como solo tengo x, fijaros, la función sería, la derivada, perdón, sería, como está elevada a uno, uno menos uno es cero, pues x elevado a cero no me quedaría nada. Por lo tanto, la derivada de 3x es 3. Solo es la constante, el coeficiente que acompaña la x. En este caso, también aplicamos la derivada. Si os dais cuenta, bajamos el exponente, por lo tanto, sería 3 que tenemos aquí, por 3 que tenemos aquí. Ahora, como hemos bajado el exponente, sería el exponente 3. Luego, la x quedaría elevada a 3 menos uno, al exponente menos uno. Por lo tanto, sería 3 por 3, 9, x al cuadrado. Fijaros que hemos hecho esto. x elevado a n, bajamos el exponente, lo multiplicamos por la misma función, pero elevado a n menos uno. Aquí tenemos también, pero en forma de matriz, perdón, de matriz, iba a decir yo, de fracción. Por lo tanto, el 2 tercios, como os he dicho antes, lo dejáis igual. Y ahora deriváis x a la cuarta. Bajáis el exponente, 4, la x elevada al exponente menos uno, que sería 3. Sería 4 por 2, 8, tercios, por x al cubo. Luego tenéis aquí otra función, como por ejemplo esta, donde el 3 lo dejaría igual. Y en vez de poner o derivar en forma de raíz cuadrada, lo que hacemos es ponerlo en forma de potencia, para poder aplicar esta fórmula. Entonces, sería 3 por 2 tercios, que es el exponente, por x elevado al exponente menos uno. Me quedaría los tres que se van, porque sería 6 partido de 3, que es 3. 6 partido de 3, que es 2, perdón, por x elevado a menos un tercio. 2 tercios menos uno menos un tercio. Restar bien las fracciones, por favor, con el mínimo como un múltiplo y todo eso. Restar bien. ¿Vale? Bien, otros ejemplos. Pues aquí tenemos una función, x cubo más cuatro y elevado a un exponente. Bajamos el exponente, ponemos la propia función, que es el paréntesis entero, elevado al exponente menos uno. Sería el cuadrado. Y ahora tenemos que derivar lo que es el paréntesis, que me quedaría en este lado, 3x cuadrado más cero. Pero como el cero no lo voy a poner, pues quedaría 3x cuadrado. 3 por 3 sería 9, el x cuadrado lo he pasado todo al inicio, como es un producto, recordad que la prioridad conmutativa se va a cumplir. Y entonces me quedaría el paréntesis, x cubo más cuatro elevado al cuadrado. Bien, aquí tenemos otra función, 1 partido de x cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es llevarme el denominador, me lo voy a llevar al numerador, con el exponente cambiado de signo. Es decir, sería x cuadrado menos 2 elevado a menos 2. Y aplicaría la misma derivada, formulita de derivada, que lo he aplicado aquí. Entonces, el menos 2 lo bajo, multiplica a el paréntesis elevado a menos 2 menos 1, que sería menos 3, por la derivada de lo que es el paréntesis, que me quedaría 2x. 2 por menos 2 menos 4 por x, el paréntesis elevado a menos 3. Fijaros que, aunque tenga una división, no aplico las propiedades, la derivada de la división, mejor dicho, sino que me la suba al numerador y aplico esta primera fórmula que normalmente las tablas de derivadas vienen. Aquí tendríamos x menos 4 partido de 2. Lo que hago es el 1 medio multiplicarlo a x menos 4. Lo transformo de esta manera para no hacer una división. El 1 medio lo dejo como tal y luego la derivada de x menos 4 es 1, pues 1 medio por 1 sería 1 medio. Y luego tendríamos aquí 1 partido de x a la cuarta, que haría lo mismo que he hecho en este ejercicio. x elevado a menos 4. Lo paso al numerador y quedaría el exponente cambiado de signo. Bajaría el denominador y x elevado al exponente menos 1 sería menos 5, por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, me quedaría este resultado. Como veis, pasamos poquito a poco a derivar de una forma un poquito más compleja, pero al principio no os metáis en muchos líos y asegurar bien este tipo de derivadas de funciones un poquito directas antes de pasar a mezclar funciones, etc. Pasamos a estos dos ejemplos, que son muy parecidos. Aquí tengo x cubo más 4 elevado al cubo, pues por lo tanto bajo el 3, cojo el paréntesis elevado a 3 menos 1, que es 2, y derivo el paréntesis. Y me quedaría 9x cuadrado por x cubo más 4 elevado al cuadrado. Aquí tengo una resta y suma de términos de un polinomio. Lo que hacéis es derivar cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, x a la cuarta me quedaría 4x cubo menos x cuadrado, que me quedaría menos 2x. Y más 3, que es su derivada de 0, no se pone, obviamente el 0. Aquí tengo otro parecido a este. Sería el 3, que es el exponente, bajaría, multiplicaría al paréntesis elevado al exponente menos 1, que es al cuadrado, y luego tendríamos que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que sería 4x cubo menos 2x. Muy bien. Aquí tendríamos otro ejemplo. Un ejemplo donde tendríamos menos 1 partido x a la cuarta, más 4 partido x cubo menos 4x cuadrado. Bueno, pues voy yo a llevarme todos los denominadores al numerador. Menos x elevado a menos 4, más 4 por x elevado a menos 3, menos 4x cuadrado. Y así puedo derivar, pues como he derivado esta de aquí, que estoy señalando. Entonces me quedaría menos por menos 4, me quedaría 4. x elevado a menos 4 menos 1, que me quedaría menos 5. Más 4 por, bajo el exponente, 4 por menos 3, menos 12, por eso este menos 12. Por x elevado al exponente menos 1, que sería menos 4. Y menos 8x, menos 4 por el 2, que pasaría a multiplicar a la x. Muy bien. Otros ejemplos los tendríamos con funciones irracionales. Es decir, funciones, cuando se hable de funciones irracionales, están hablando de funciones que tengan raíces cuadradas, cúbicas, etc. Lo mejor es pasar la forma de potencia. Fijaros lo que he hecho de aquí. Raíz cuadrada de x a la cuarta menos raíz cúbica de x a la 7. Lo he puesto en forma de potencia. x elevado a 4 medios menos x elevado a 7 tercios. Aquí, como puedo operar, quedaría x cuadrado menos x elevado a menos 7 tercios. ¿Qué hago ahora? Pues derivar cada uno de ellos, cada uno de estos términos. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 7 tercios? Bajo el exponente, por x elevado al exponente menos 1. Y por la derivada de x, que es 1, que no se pone. Entonces me quedaría 2x menos 7 tercios por x elevado a 4 tercios. Como siempre, hacer bien las sumas o restas de fracciones. Esta función, pues hago lo mismo. Paso lo que es la parte irracional a una potencia. Me quedaría menos 3 medios por x elevado a 7 tercios. Menos 3 por x elevado a 7, menos 2. Y derivo cada uno por separado. El resultado sería menos 3 medios por 7 tercios por x elevado a 4 tercios. Serían 7 tercios menos 1. Menos 3 por 7, 21, x a la sexta. El resultado final sería este que veis aquí. Menos 7 medios por x elevado a 4 tercios, menos 21 por x a la sexta. Aquí, otra vez igual. Hago en forma de potencia el denominador, la raíz cúbica en este caso, y la subo al numerador. Cambiándole el signo. Quedaría x elevado a menos 4 tercios. Y lo derivo de esta manera. Menos 4 tercios, que es el exponente, por x elevado a menos 4 tercios menos 1. Que sería menos 7 tercios. Esta sería la derivada. Y aquí hago lo mismo. Cogería x cuadrado más 2 elevado a 1 cuarto y lo subiría al numerador. Que en este caso sería menos 1 cuarto, que lo voy a cambiar enseguida. Menos 1 cuarto. Entonces la derivada me quedaría, que si me permitís, lo voy a cambiar ahora mismo. Menos 1 cuarto, ya lo he actualizado, por x cuadrado más 2 elevado a menos 1 cuarto menos 1, que serían, menos 1 cuarto menos 1, serían menos 5 cuartos. Por 2x, que es la derivada del paréntesis. Y esto me quedaría igual a menos x medios. Recordad que una fracción, yo lo que he hecho es menos 1 cuarto por 2x. En una fracción hay que reducirla y me quedaría menos x medios. Y elevado a menos 5 cuartos. Que lo voy a cambiar enseguida. Ahora, ahí lo tenéis, la derivada. Otro ejemplo de estas irracionales, por raíz cuadrada de todo este polinomio. Pues me quedaría x a la cuarta menos x cuadrado más 3 elevado a 1 medio. Y lo derivamos. 1 medio por x a la cuarta menos x cuadrado más 3. Elevado a 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio. Y por la derivada del paréntesis. 4x cubo menos 2x. Y nos volveríamos a ver otro ejemplo aquí. Donde lo que hago es poner en forma de potencia la raíz quinta y la suba al numerador. Que en este caso me ha pasado igual que antes. No he tenido en cuenta que al subirla al numerador tengo que cambiarle el signo. Entonces me quedaría aquí. Que voy a hacer otra vez lo mismo. Me vais a permitir que lo corrija. Directamente, en directo. Sería menos 1 quinto por x cubo más 2x menos 1. Elevado a menos 1 quinto menos 1. Sería menos 6 quintos. En este caso. Por la derivada del paréntesis que sería 3x cuadrado más 2. Si te ha gustado dale like. Compártelo en tus redes sociales. Para mí es muy importante esto. La verdad sea dicha. Todo es gratis. Recordad que todo, todo, todo el producto que os esté dando es gratis. Es totalmente gratis. Con hacer un like, con suscribirte, no pasa absolutamente nada. Solo que a mí me haces feliz. Cada vez que subo un suscriptor me hacéis muy feliz. La verdad sea dicha. Y ahora dale a la cocorota a este tío para suscribirte y darle a la campanita. Y así serás el primer y la primera en tener los dos vídeos. Si tienes problemas en derivadas, aquí os dejo otro vídeo. Y si no, clica aquí para ver el otro vídeo de derivadas.